El gobierno anunció una serie de medidas para hacer frente a la crisis migratoria en el norte de nuestro país. Los ministros Rodrigo Delgado y Carla Rovilar viajarán en los próximos días a la zona para monitorear la situación. Hay mucha preocupación también en Iquique el día de hoy porque nos llega información de que durante este sábado se van a realizar dos marchas. Una muy similar a la que se realizó el sábado pasado contra la inmigración ilegal en la ciudad. Y otra, ojo, en apoyo a los migrantes. Marchas antagónicas que de cruzarse por las calles de Iquique podría generar varios problemas. Tomamos contacto de inmediato con José Miguel Mardones que nos tiene más detalles de todo esto. José Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Nos saludamos de nuevo. Precisamente vamos a conversar de este tema que preocupa, la crisis migratoria en el norte del país. Tú estuviste la semana pasada reporteando, pudiste conocer ahí en terreno lo que se vive en estas últimas horas en esa zona de nuestro país. Y vamos a conversar sobre este tema con Eduardo Cardoza, que ya nos acompaña a esta hora de la mañana. Él es secretario ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. Con CNN Chile, Chilevisión Noticias. Y habíamos estado conversando durante los últimos días, Eduardo, sobre estas medidas anunciadas por el gobierno, donde se destaca el reforzamiento de la infraestructura de vigilancia, albergues, estadía sanitaria, instalación de campamentos móviles con mayor presencia policial. Y nosotros estábamos conversando fuera de micrófono sobre precisamente estas medidas y me gustaría partir con eso. ¿Consideras que son suficientes? ¿Son tardía? ¿Cuál es el diagnóstico y la lectura que hace sobre esto? Buenos días. Buenos días. Lo que pensamos con respecto a la serie de medidas que se han anunciado es que son dos tipos de medidas. Un tipo de medidas que es de control de frontera y otro tipo de medidas que tiene que ver con lo que podríamos considerar medidas hacia las personas que ya ingresaron al territorio. Se insiste en una fórmula que es la fórmula del control de frontera como medida esencial. Y esto ya en la región, en el conjunto de la región, se demostró que el control de frontera es imposible. Es decir, asignaron 50 efectivos en dos turnos de 25 para cubrir 850 kilómetros de frontera. Eso es imposible y la solución a este tema está en otro lado. Estamos hablando de movilidad humana intrarregional en donde la forma de solucionarlo tiene que ver con una relación con el resto de los países y con él, con tomar medidas efectivas al interior del país de manera que se pueda regularizar rápidamente a esta persona más que, digamos, hacer medidas paliativas que no van a solucionar. Y concretamente, el tema de los refugios como está planteado hasta ahora, tanto para niños, niñas y adolescentes como para adultos, no cubre la estimación que hay, conforme a lo que han sido los ingresos hasta hoy, ni siquiera de un tercio de la población. Eduardo, Roberto Cox tiene una pregunta desde el estudio. Sí, él se refiere a estas medidas anunciadas por el gobierno como medidas paliativas. Por ejemplo, la construcción de un albergue en Iquique, centros de acogida en Colchane. Bueno, ¿cuál es la solución entonces que ellos proponen de fondo para poder solucionar y regularizar la entrada de esta gran cantidad de migrantes que se está produciendo a esta hora en Colchane, por ejemplo? La gran cantidad de migrantes, digamos, acá estamos frente a una crisis, que más que crisis migratoria, es una crisis de política migratoria. Si acá está llegando gente, lo que hay que hacer es evitar que se acumule la gente, tanto en Colchane como en Iquique, que es lo que pasó la vez anterior y que genera los problemas que se generó. Pero para eso, primero, regularizar a las personas, a partir de tomar sus datos, todo lo demás, no sólo la autodenuncia, que es lo que están haciendo, autodenuncia que después no regularizan y siguen las personas irregular durante todo el tiempo, sino regularizarlas como han hecho en otros países y a partir de ahí hacer que se genere movilidad, que no se concentre y que quede concentrado tanto en Colchane, que es una población pequeña, aymara, que con cantidad de personas que vienen llegando y que por los traslados, por la forma de movilización, por la desconexión, de conectividad que hay entre Colchane y Iquique, que es difícil de... se quedan acumuladas en Colchane. Y lo mismo, la misma situación con respecto ahora a Iquique. Nosotros, las organizaciones que están... porque hay que decir la verdad, en una semana, lo único que ha habido fue la instalación de un refugio, digamos, de un lugar de estadía que era para 30 personas y que incluso la noche de ayer, que esto en la iglesia de San Francisco, la noche de ayer retiraron hasta las colchonetas que había y la gente que se quedó afuera. Eduardo, más allá de estas soluciones puntuales que apuntan a regularizar el paso de estos inmigrantes y darle condiciones más dignas una vez que entran al país, ¿cuál es la solución de fondo, insisto? Por ejemplo, la solución que se podría proponer a nivel regional, a nivel de todos los países, porque acá hay una crisis que deriva de lo que está pasando ahora en Venezuela. Millones de venezolanos quieren salir a toda costa del país y finalmente el problema, entre comillas, lo termina recibiendo el resto de la región. Pero este es un fenómeno que pasa siempre y es un fenómeno que, en la medida en que haya una política regional entre los países, se puede resolver de alguna forma, incluso conversando con Venezuela, con relación a que se tomen medidas. El gran problema que hay acá es que el gobierno chileno decidió no firmar el Pacto Global de Migraciones, que es un pacto que justamente promueve eso, la relación entre los países, y a resolver el problema solo desde acá, lo cual es inviable, es absolutamente inviable. Pueden levantar todas las fronteras que quieran, todas las vallas que quieran, y no va a haber solución. Estados Unidos, que es el país que más ha levantado vallas, tiene 11 millones de personas irregulares y no lo ha podido resolver. Entonces, reconozcamos que es un fenómeno, la migración es un fenómeno social global que hay que gestionarlo y para gestionarlo hay que gestionarlo de manera conjunta con el resto de los países. Cada vez que hay un empuje como este, en donde un país está emitiendo muchas personas, hay que ver de qué manera los otros países se ordenan, se organizan para hacer una situación que resuelva la situación de los países por el momento y que facilita a esas personas incorporarse a la vida común de los países. La gente que viene acá viene a trabajar, no está pidiendo nada, lo único que está pidiendo es que le den los papeles y que lo dejen moverse dentro del país buscando trabajo. Y si no hay trabajo en Chile, se van a ir. No tiene que asustarse nadie. La gente que viene acá no viene a quitarle el trabajo a nadie. Por otro lado, quien ha asumido a costo, a trabajo, a solidaridad enorme que ha habido después de la situación indignante que se dio con la movilización de la semana pasada, son las organizaciones que están acogiendo a la gente, que están pagando pasajes para que la gente se desplace y que están haciendo cosas. Es decir, la situación crítica hoy la ha asumido la misma gente ante un vacío de políticas públicas. Bueno, te quiero agradecer, Eduardo Cardosa, secretario ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante, por tu tiempo con nosotros, con CNN y con Chilevisión. Vamos a estar muy pendientes también a lo que anunciabas tú, Roberto, respecto a estas marchas que se van a producir durante este día sábado en Iquique, marchas que son antagónicas, con posiciones en contraste y que esperemos no se produzcan desórdenes ni momentos de violencia ahí entre las personas. Lo último, tú tenías, Eduardo, un dato de las organizaciones migrantes de Iquique que habían lanzado un comunicado. ¿Dónde pueden encontrar ese comunicado? Cortito, que estamos pasados en el tiempo. Ese comunicado lo pueden encontrar en el sitio de Facebook de Ampro, Tarapacá. Son organizaciones migrantes de la zona que han levantado un comunicado y también en respuesta a todos los anuncios que ha hecho la autoridad durante el tiempo.